Ando conectado al barrio bajo y los líos Siempre atento a todo pero puesto para lo mío Tú no vienes de la calle, no representas tío Porque has pasado droga pero no has pasado frío No te quejes si se viran por tu parte Acuérdate de que tener implica que quieran quitarte Desconfía porque la mayoría de todos los peores enemigos Fueron hermanos un día, si la calle está calientemente fría Porque lo que no pasa en diez años pasa en un cuarto de día Controla la cabeza en cada movida Porque la misma bala puede salvarte o puede arruinarte la vida Salí de la droga, de la ruina y de la hambruna Comiendo mucho arroz pero polla ninguna Viví la calle española, vendí droga, no me rindo Ahora tráfico con música desde México lindo Brindo en un M4, muevo la grasa en Berlingo El único en sí de España que vive como los gringos Oye las luchas que pasas que te sirvan algún día Yo he entrado en casas para hacer la casa mía Tuve socios maricones, prostitutas y de to Tuve negros, blancos, moros que estudiaron y que no Conozco locos que si jodes por mil dos o mil cien Te dejan sin moverte como en mar adentro Barden, escucha hijo Vivía entre alijos y crucifijos Aquí la venta intermitente es nuestro sueldo fijo No existe otro modo Si tu entorno no tiene el mismo hambre que tú Tienes que cocinar tú solo Esto es cholo gallego gallego cholo Si nacimos sin ahí morimos con todo Después de tanta lucha me sale solo Representar la calle y pasar el rolo Esto es cholo gallego gallego cholo Si nacimos sin ahí morimos con todo Después de tanta lucha me sale solo Representar la calle y pasar el rolo El fierro en la cintura, marihuana en la cajuela Está arreglada la ley, deja que los perros vuelan Decía la abuela que el que no corre vuela Pero las balas corren más rápido que las suelas Vengo de donde las balas se disparan gratis De las broncas que me meto no te va a sacar tu papi No me llamen pa' salir, estoy ocupado Trabajo en la fiesta, me pagan por lo bailado Ni me preocupo por los pesos, no pienso en eso Mis vacas flacas sufren de sobrepeso Que muy pelones, mucha tinta, muy la pinta Luego igualito que sus cadenas se despintan A ellas ni les contesto, ellos sí que hagan coraje Ellos tirándome hate, sus rucas tiran mensaje De las tierras bajen pa' luego meter en cajas Los aviones de mi merca no aterrizan en barajas A meterle huevos de una vez ¿Truth? Para acá no cruce, yo le voy a dar la luz Mi mansión ahí en el cielo, al ladito de Jesús Y una tumba aquí en la cancha con mi nombre en una cruz Ojo por ojo así el barrio se queda ciego Tyson con Mohamed, León el Messi con Diego Nos vemos luego, voy pa' España de Sarape Ramos, López, acá andamos pa' lo que tope Esto es cholo gallego, gallego cholo Si nacimos y na' y molimos con todo Después de tanta lucha me sale solo Representar la calle y pasar el rolo Esto es cholo gallego, gallego cholo Si nacimos y na' y molimos con todo Después de tanta lucha me sale solo Representar la calle y pasar el rolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!